Pero tanto Judas quería eso que al final le dijo, haz lo que está en tu corazón. Y cuando le dijo eso, dice, Satanás entró en el corazón de Judas. Porque él anhelaba eso. Ahora, tienes que saber que Dios es justo. Porque a veces por otro lado, por decir, uy, como que no te importa a nadie. Claro, pero tienes que saber que Dios es justo. Que no hay, dice el profeta, una sola persona sincera, a la cual Dios no esté ahí para ayudarlo. Si te das cuenta que funciones cerradas empiezan a operar, ¿sí? En la persona, es por causa, Dios no es injusto, Dios no puede dejar que un espíritu, un alo venga a una persona, si es que la persona no ha sembrado para eso. Solamente la persona cosecha su propia siembra. Entonces Dios es justo. Entonces tú sabes que tú no puedes ser más bueno que Dios. Tú sabes que el trabajo del creyente es lograr como Gedeón, llevarlo a las aguas. Pero tú no puedes hacerlo pasar a lugares escogidos. Eso solo lo hace Dios. Y Dios lo hace de una manera justa. Sin acepción de personas. Sin valorar y juzgar a la gente porque unos tengan un valor más y otros menos. Sino bajo la misma regla. Obediencia a la palabra de Dios. Respeto. Por eso la misericordia alcanza a aquellos que tuvieron, dice, en consideración la palabra de Dios. Tienen un respeto a la palabra de Dios. Y es impresionante cómo puedes cambiar. Entonces de esa manera, pues, no importa lo que pasa alrededor. Sabes que tú no lo puedes evitar, ¿eh? A la vez ni de tu propia familia puedes hacer nada. Pero sí sabes que si hay cualquier corazón honesto, Dios imposible que Dios no lo visite. Porque como dijo Pedro, ahora entiendo que Dios se agrade en cualquier nación, en cualquier lugar del que le teme y guarda su palabra, ¿no? Eso es verdad. Pero, ¿cómo puedes ser una ayuda? Céntrate en el plan. Mantente con una atmósfera correcta. Mantente limpio de discusiones, de ira, de soberbia, de altitud. Limpio. Y mientras tú te mantengas en esta atmósfera, puedes no solamente avanzar, sino ser una ayuda. Pero si tú te contaminas en esta atmósfera, ¿qué puedes ayudar? Más bien tú mismo, ni te haces bien, menos a otro. Pierdo. Pierdo. 70 y 100, 75, ¿verdad? Sí. Todo el mensaje está poderoso. El título no está buenísimo. Por cierto, no. El título no va a decir. Ahí también habla de las mujeres. Y eso es. No, de eso. ¿Es 62? 62, 06, 01. ¿Qué dice de la mujer? ¿Qué pasa? La de la que también fue en la casa de Simón. Moriseo. Si no, dice era un hipócrita que estaba abrazando de manchar su nombre. Sí, sí. Sí. ¿Eh? ¿El mismo? ¿El mismo? Mira, profeta, cuando habla de esto, dice... Cuando estos trataron de manchar su nombre, Simón el Pariseo y todo, y apareció esta mujer a lavar en los pies, ¿no? Ellos pensaban que lo habían hecho, ellos pensaban que lo habían parado, ellos pensaban que lo habían arreglado a él para que su avivamiento nunca más pudiera estar en aquella comunidad. ¿Qué párrafo es eso? 185. Ponían hasta el lado de Jesús. 185. Sí. Ellos pensaban que habían arreglado su influencia, pero solo se necesitó una persona que lo amara para cambiar la situación por completo. Esta monocita cambió la situación. Ahora dice... ¿Y cómo sabe usted que usted no es esa persona para su comunidad? Tienes que dar la posibilidad. Tienes que siempre andar creyendo a Dios. Que Dios me convió su palabra. Es porque hay una obra que hay que hacer. Hay un plan que hay que desenvolver. ¿Cómo sabe usted que no es esa persona para... ¿Sí? Que en esa comunidad cambie la escena de lo que Jesucristo es. Entonces, cuando tú crees eso, empiezas ya a aprovechar el tiempo mejor, ¿no? Prepararte, testimonio, todo. Ponerse al lado de él y decir... Ah, es hacerle un servicio. Hacer algo por él. Ustedes saben. Háganlo a él, su elección. Hagan un servicio para él. No importa lo que alguien más... En el 172 dice... Y así... Todo estará bien. El 172 dice... Porque nosotros queremos ponernos al lado de Jesús. Y la única forma en que usted puede ponerse al lado de Jesús es ponerse al lado de lo que él dijo, creyendo su palabra. Así que pongámonos al lado de Jesús es ponerse al lado de Jesús. Y poniéndose al lado de él. Y poniéndose al lado de lo que él dijo. Y poniéndose al lado de Jesús. Basele su palabra. La única manera de entender el alfarzo es copiar de lo original, todo el mundo dice no voy a la iglesia, no quiero ir a la iglesia porque hay muchos hipócritas, bueno ustedes menos que ellos, porque se está tratando de esconder detrás de ellos, si se puede esconder detrás de ellos, entonces es menos que ellos. El otro día leí un artículo en el periódico de un anciano que era sordomudo, ciego, pero asistía a la escuela dominical todos los domingos por medio del método de braille y le preguntaron, ¿por qué vas a la iglesia? Tú no puedes oír lo que dice el predicador ni los cantos, porque asististe a la iglesia y él respondió, quiero que todos sepan de qué lado estoy, quería que el diablo y todos los demás supieran de qué lado estaba. Día tras día, y ese es día tras día. Así es. Porque una semana, un tiempo, un mes, bueno muchos lo han hecho así, pero hasta el fin. Oye, es bueno, ¿no? que la gente dice, cuando se esconde detrás de ellos, menos, ¿no? Menos que todos ellos. a ver, a ver. Solamente está reprojando lo que tiene. Aló. ¿Tú es barro fuera, no? Chisero. Buenos días, doctor, ¿cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia?